Estamos aquí con Luis, saluda Luis, estamos en la tienda de campaña, la cual será destruida de un momento a otro, por culpa del viento. Así que vemos como la tienda de campaña nos intenta aplastar, y esto es el puto primer día de mierda. ¡Gracias por ver el video!